Segunda parte, capítulo 14. El viento frío anunciaba el fin del verano. La escuela de verano estaba llegando a su fin y todos sabíamos que pronto tendríamos que volver al Instituto de Londres, los días marcados por las rígidas reglas. Aquella tarde, aprovechando las horas de la libertad y que las monjas habían salido, Candy se encontraba sola en el dormitorio. Habiendo terminado sus tareas, la muchacha se lanzó por la ventana para alcanzar una rama del árbol. Generalmente, se detenía en medio del camino, pero el saber que nadie la estaba observando la tranquilizó, permitiéndole trepar hasta la cima. Cuando se sentó en la rama, se curvó bajo ella. Cuanto más subía, las hojas parecían frescas y alegres. Elevando su cara, se dio cuenta que también el color del cielo presagiaba la llegada del otoño. Las nubes blancas se movían y parecían tan cerca, como para poderlas tocar con una mano. Las nubes parecen estar hechas de malvavisco. Me pregunto si en ese momento los otros están comiendo de forma remilgada los dulces blancos. Con aquel pensamiento, Candy sonrió. Annie y Patty habían sido invitadas a la fiesta blanca de los Ardley. Y cándidamente, vestidas se habían dirigido a regañadientes a la mansión. Ni siquiera Stiri y Archie habían podido escaparse de esa obligación. Desde el accidente del bote, Elisa parecía mantenerlos bajo control. ¡Qué suerte por no haber sido invitada! El sol imaginar una fiesta en donde todo, desde los manteles hasta la vajilla, debían estar de un color inmaculado, le quitaba la respiración. También se había establecido que incluso los invitados debían llevar ropa con ese tema. ¿Quién sabe por qué Elisa se le metió en la cabeza tan repentinamente organizar una recepción tan refinada? La idea de que también la tía abuela del Roy pudiese ir vestida de blanco la hizo echar a reír. No es malo estar a sola de vez en cuando. Vamos, hace un buen tiempo que no salto de rama en rama. Después de ascendir un nivel más abajo, se movió sobre algunas ramas superpuestas que crecían cerca. Después, oscilando como un péndulo, saltó hacia el árbol aledaño. Todo iba bien. No había perdido su habilidad. La verdad es que... No es de extrañar, si después alguien me llama Monita. Lanzándose velozmente al aire, la joven sonrió, en un esfuerzo por convertirse en una verdadera señorita. Había tratado de abstenerse de comportarse como Tarzán, pero para ella eso representaba una actividad irrenunciable. El aspecto de aquellos árboles parecían creados a propósito para saltar de rama en rama. ¡Ah! ¡Qué sensación tan fantástica! Quizá de esa manera podría llegar a la segunda residencia de los Ardle y disfrutar del espectáculo de día arriba. Reflexionando sobre qué hacer, Candy se lanzó hacia el siguiente objetivo. Algunos crujidos, repentinamente acompañados por un estruendo, se precipitó a tierra. La rama de la que se había agarrado estaba, de hecho, parcialmente quebrada. Pero ella estaba acostumbrada a las caídas, como le había sucedido tantas veces por haber fallado. Había aprendido la técnica correcta para evitar hacerse daño. Frotándose la espalda, se levantó lentamente. Una vez en pie, oyó detrás de ella un caballo que soplaba. ¡Aterrador! ¡Una mona que cae del cielo! Terry había tenido su caballo blanco y la miraba divertido desde arriba. Es realmente la primera vez que veo por aquí una mona salvaje. ¡Clic, clic, clic, clic! Chilló Candy para esconder su propia vergüenza y arrugó su nariz imitando a una mona. ¡Clic, clic, clic! A Terry le entró un ataque de risa. ¡Ja, ja, ja, ja! Sonó clara y alegre. Desde aquel día no se habían encontrado más, ni en la colina, ni en el lago, y tampoco en el antiguo castillo. En todo ese tiempo, sin embargo, ella había continuado pensando en él, envuelto en su traje blanco y montando en un caballo del mismo color. Terry se parecía a un verdadero caballero. Entonces, ¿tú no estás invitada a esa estupidez de fiesta blanca o como diablo se llame? Me preguntó, mientras continuaba riendo. ¡Imagínate! ¡Obvio que no he sido invitada! Respondió ella con orgullo. Bueno, pues tampoco iré yo. ¿Cómo dices? ¿Por qué pareces tan contenta? Me parece evidente, ¿no? Estaba pensando en ir allá, solo porque creía que estarías tú. ¿Qué? ¿Has visto cómo soy sincero? Le dijo entrecerrando los ojos. Candy sintió repentinamente. Bueno, entonces está decidido. Desde arriba, el muchacho le tendió una mano. Pero, ¿quieres venir a ver mi villa? También puedes encontrarte con el espíritu de un caballero. ¿De verdad? ¿Parece algo tan romántico? Le respondió ella sonriendo feliz. Después se aferró la mano de Terry y saltó a la grupa del caballo. Mientras tanto, en la amplia terraza de los Ardley, Elisa continuaba volviéndose ansiosamente hacia la puerta. ¿Qué le habrá ocurrido a Terry? Los otros ya están aquí. En la terraza, había una gran mesa cubierta con un mantel blanco. Encima, habían sido colocadas flores del mismo color. Y un banquete que incluía frutas blancas, ya peladas, y muchos tipos de pasteles decorados con crema. ¡Qué hambre! Elisa ¿No podríamos empezar? Dijo Styr, Mientras estaba a punto de alargar la mano hacia un sándwich lleno de crema. ¡No! Respondió ella con una mirada cortante. ¡No he preparado esto para ustedes! ¡Eres realmente mala! Exclamó Styr. Y se metió a escondidas una galleta blanca a la boca. Sonriendo, Archie la imitó. Por el contrario, Annie y Patty estaban sentadas sin moverse ni siquiera un músculo. Si hubiese servido para hacerlas invisibles a los ojos de Elisa, hubieran también dejado de respirar. Sentado entre la señora Ligan y la tía abuela del Roy, cómodamente recostado sobre el sofá, como una copia de vino blanco en la mano, Neil estaba tratando de ganarse el favor de las dos damas. Todos tienen una mirada tan satisfecha. ¡Qué estúpidos! Elisa empezó a caminar nerviosamente. ¡Es muy extraño! ¡Debe haberle ocurrido alguna cosa! Se podía decir que aquella fiesta había sido organizada especialmente para Terry. Para agradecerle el haber salvado la vida, Elisa lo había invitado a una cena. Pero él se había negado con... Cortesmente, por tanto, pensó en idear una ocasión muy particular, con la esperanza de que le fuera agradable. También estaba segura de que cuando la viera con su vestido blanco, como un traje de novia, quedaría encantado. Debe haber sufrido una enfermedad repentina, de lo contrario, estoy segura que me hubiera venido. Le concedí el honor de recibir la invitación de mis propias manos. Él la aceptó sonriendo. Debe haberse sentido enormemente feliz en aquel momento. Y además, parece que en aquella villa no hay buenos sirvientes. Desde luego, ni siquiera son capaces de entregar flores. Elisa asintió con confianza en sí misma. En aquel momento, la tía abuela miró al cielo y se levantó del sofá. Elisa, el cielo está oscureciendo, incluso está aumentando el viento. Creo que será mejor mover la fiesta al salón. Desde luego, tía. Nos encargaremos nosotros mismos de llevar la mesa adentro, respondió Elisa con una bonita sonrisa. Después, tan pronto como los otros, hubieron salido de la terraza. Ordenó, imperiosa. Archie, Stil, llévenme la mesa adentro. Pat y Annie, ustedes también. Está bien, está bien. Los dos muchachos intercambiaron una mirada. Por toda esa respuesta, Elisa les dio la espalda con aire al tanero y se fue. El motivo de tanta furia se debe ser ese petimetre aristócrata, comentó asombrado Archie, siguiéndola con la mirada. Ese aceptó la invitación, ¿no? Imagino que Elisa ha organizado esta increíble y fastidiosa fiesta, porque como él confirmó su participación, desobedeciendo las órdenes, Stil se recostó cómodamente en una silla y sumergió una cuchara dentro del pudín de arroz. Y sin embargo, yo creo que Terry no vendrá, no cuando sepa que Candy ha sido invitada, murmuró en voz baja Patty, avergonzada y de pie, con una tetera de cerámica blanca en la mano. ¿Qué has dicho? Archie se detuvo sorprendido y su expresión volvió dura. Alarmada, Annie la observaba. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tiene que hacer Candy con ese noble? En la distancia, se escuchó un trueno. Olvídalo, y ayúdame a mover la mesa. El cielo no presagia nada bueno, lo insistió Stil. Levantándose con una mano, todavía en el pudín, la villa de Terry era inmensa, oscura y silenciosa. En cada punto del pasillo, había espadas y armaduras, que parecían iban a moverse de un momento a otro. En las paredes, estaban colgados los severos retratos de los antepasados de los Grand Chester. Generación, tras generación. En efecto, dada la atmósfera que reinaba en el lugar, no hubiera sido muy extraño si realmente el fantasma de un caballero apareciera. Sin embargo, lo que inicialmente le había parecido una experiencia romántica a Candy, ahora le daba miedo. ¡Dios mío! ¡Un tigre! Entrando en una amplia habitación, la muchacha gritó en una esquina. Estaba efectivamente con un tigre, que la miraba mostrando sus colmillos. ¡Mira! ¡Qué está disecado! Apuesto que de verdad le tienes miedo a los fantasmas. ¡Cuidado! ¡Hay una serpiente detrás de ti! ¡Ah! De un impulso, Candy se oferró a Terry, para ser abrazada por una chica. La mejor cosa es conocer sus miedos. ¡Oh, Terry! Al escuchar el tono triunfante del chico, la muchacha se alejó rápidamente de él. ¿Es verdaderamente un animal disecado? Parecía casi dispuesto a moverse de un momento a otro. Con cautela, probó a tocarlo. Un ti... ti... tigre... ¡Tigre! Terry... Cranchester... Al pensarlo, Candy sonrió. Durante la escuela de verano, una vez encontrándose absorta consigo mismo, dentro del dormitorio, ella había escrito T.G sobre el vapor condensado que se había formado en la ventana. Aquellas eran naturalmente las iniciales de Terry Cranchester, justo como lo recogía en su diario. ¿Qué estás escribiendo? Sorprendida por Patty, se había apresurado a borrar las letras. ¡Ah, bien! ¡Tigre! Sí, estaba escribiendo tigre. Ya sabes, es un animal que me ha gustado tanto. Es muy fuerte y poderoso. Había inventado el momento, aquella historia, pero quizás su amiga había comprendido todo. parece como si estuviera a punto de estallar una tormenta, murmuró. Murmuró Terry, empezando a cerrar progresivamente los postigos. El viento que venía afuera se estaba haciendo más frío. Esta villa es antigua y mitad de los postigos están rotos. ¿En dónde están los sirvientes? Mientras ayudaba a cerrar innumerables postigos, Candy espesó finalmente la duda que tenía desde hace un rato. Los Coots, la familia que en el pasado trabajaba en la villa, vive cerca. Son quienes se ocupan de todo cuando vengo aquí, aunque nuestros caballos ahora viven con ellos. Ya nadie utiliza este lugar porque la nueva y segunda residencia de los Grandchester se encuentra en Withermer. Sin embargo, yo nunca he ido allí. Candy se volvió para mirarle y le sonrió. En la habitación a oscuras sus ojos resplandecían con una luz amable. ¿Sabes? Simplemente no puedo olvidar los veranos que pasé aquí. Cuando yo era niño, junto con el duque de Grandchester y una actriz americana. Sorprendida, Candy apartó la mirada. Terry empezó a encender las velas esparcidas por la habitación y el ambiente quedó envuelto por una atmósfera casi irreal. De repente, se oyó un estruendo de un trueno y resonó el rumor de la lluvia. Como ola rompiendo contra rocas, una ráfaga de viento abrió los postigos que habían cerrado. haciéndolos batir permitiendo entrar al viento y la lluvia. El aire se volvió frío. De repente, Candy se rodeó los brazos con las manos. Terry desapareció por un momento y reapareció saliendo de un cuarto del fondo del pasillo trayendo en la mano una bata blanca. Ten, le dijo y un poco avergonzado le puso sobre los hombros aquella prenda de seda blanca. Candy perfidió el perfume suave y dulce. Lo percibió. Es de mi madre. Le reveló casi con dificultad mirando hacia otra parte. Candy se volvió sorprendida. Sus miradas se encontraron de repente y ambos al mismo tiempo se apresuraron a apartarlas. Terry pero aquel día Eleanor Baker me dijo que te saludara. Ella me dijo que saludara a una chica pecosa. ¿De verdad? Entonces ¡Oh Terry! No era necesario saber nada más. Terry y su madre Eleanor Baker entonces consiguió sincerarse con su hijo. ¡Feliz! Estrechó las mangas de la bata demasiado grandes para ella y sintió que sus ojos se humedecían. Terry no quiso profundizar más sobre el tema y se preparó para encender el fuego de la chimenea. Debía estar habituado para hacerlo porque la llama prendió rápido y los ojos de Candy empezaron a vibrar de color cálido fuego. acércate a la chimenea en otras palabras aquella frase quería decir acércate a mí al pensarlo Terry se sentía inusualmente nervioso Candy mirando al fuego a punto de hacer una cosa que no hubiera podido remendar Candy de repente le mostró una sonrisa y él se la devolvió con todo su corazón a veces incluso una sola sonrisa vale más que mil palabras el pecho de la muchacha se llenó de una sensación de calor Terry le gustaba ese pensamiento le resultó casi doloroso y se preguntó si él sentía lo mismo el tiempo pareció detenerse por un instante y el joven alargó instituidamente los dedos hacia ella pero de repente se detuvo como si hubiera vuelto en sí suspirando Candy volvió lentamente a observar el fuego incluso en la casa de Pony hay una chimenea las directoras siempre nos preparaban malvaviscos tus conversaciones a menudo son acerca de comida el tiempo volvió a fluir de nuevo y Terry como si la tensión se disolviera finalmente le sonrió y estiró las piernas sobre la alfombra la cuestión es que cada día no podía esperar a que llegara la hora de las meriendas y los almuerzos me gustaba hacer el pan y las galletas con las directoras eran deliciosas como me gustaría que pudiera degustar las galletas de pasas de la hermana ley una vez al menos me gustaría ir allá tengo curiosidad por ver el manzano de donde aprendiste a hacerte Tarzán ¿en serio? me lo tienes que prometer exclamó ella volviéndose a mirarlo con ojos brillantes sin embargo tal vez ha llegado el momento de dejar de hacer el Tarzán a partir del próximo otoño quiero comprometerme a convertirme en una verdadera señorita había hablado con máxima seriedad pero él se echó a reír jajaja tú una señorita no te imagino maleducado exclamó Candy hinchando las mejillas para mostrarse enojada pero ella también estalló en risas yo aún tengo claro ¿cómo sé? es una verdadera señorita pero cuando conozco al tío abuelo William no quiero que se sienta decepcionado quiero convertirme en una muchacha del cual pueda sentirse orgulloso estás hablando de la persona que te ha apoyado ¿verdad? exacto en las cartas que me envía George su secretario siempre está escrito el tío abuelo no ve la hora en que me convierta en una adorable señorita ¿qué presión? comentó riendo Terry pero no tengo otra forma de mostrarle mi gratitud si me empeño creo que puedo obtener buenos resultados en comportamiento en la manera de pensar e incluso en el estudio pero al ver su expresión se volvía seria Terry dejó de sonreír yo simplemente no puedo seguir el ritmo de los demás cuando se trata del piano y los otros instrumentos de hecho todos los alumnos del instituto eran capaces de tocar algo el piano el clavicordio el arpa el violín Annie por ejemplo era buena tanto con el piano como con la flauta debes estudiar sin tener prisa tomarte tu tiempo pero si no me apuro el tío abuelo William podría morir ¿es tan viejo? nadie lo ha visto nunca por lo que son solo rumores pero parece que tiene una edad muy avanzada en este caso entiendo por qué tienes tanta prisa por supuesto si hubiera un buen maestro dispuesto a darme clases particularmente de piano sería para mí una gran ayuda dijo Candy virándolo juguetonamente a la cara el joven estalló a reír le dio una palmadita en la frente si te conformas conmigo estoy disponible ¿es lo que querías escuchar? exactamente respondió ella con una brillante sonrisa reprimiendo el impulso de traerla hacia sí para abrazarla fuerte Terry se levantó el fuego de la chimenea ahora estaba apagando e incluso sin ellos se dieran cuenta del sonido de la lluvia había cesado a través de los postigos rotos se filtraba ahora los luminosos rayos del sol si te parece bien será un placer echarte una mano Tarzan Pecosa dijo el joven haciendo una corta reverencia no me ha gustado mucho el final de la frase pero lo importante es que tú te has ofrecido ayudarme dijo Candy al ponerse de pie terminó por pisar el borde de una bata criéndose Terry comentó divertido ciertamente no te queda bien vas a ver que un día me convertiré en una chica que puede llevar incluso una hermosa bata como esta le respondió en tono afectado eso es imposible dijo el muchacho riendo y dirigió hacia ella a una habitación del pasillo preocupada por arruinar la bata de seda blanca de Eleanor Baker Candy se la quitó y la dobló cuidadosamente aquí está la sala de música hay tanto un piano como un arpa Terry apoyó la mano sobre la puerta rodeada de dientes de estanterías para libros llegando tras de él Candy los exploró con su mirada Terry son todas obras de teatro también están las obras completas de Shakespeare así es el joven se detuvo y tomó en los volúmenes pero lo repuso un momento después antes de que fuera su madre Eleanor Baker le había propuso irse con ella a América para estudiar actuación tal vez aquella mujer había sentido en su corazón que su hijo tenía un profundo interés por aquel mundo el que era antes tal vez lo hubiera seguido antes de conocerte Candy la observó mientras estaba admirando con los ojos de adoración aquella multitud de libros sintió que había encontrado algo de lo que cautivaba más que la actuación el piano está por allí le dijo Terry se prometió vivir plenamente ese precioso verano que pasarían juntos es fantástico parece junto como la sala de música del colegio exclamó ligeramente Candy en cuanto cruzó el umbral de la habitación en torno a un gran piano de cola había un clavicornio un arpa y varios estuches de violines de diferentes tamaños colocados aquí y allá debe haber una gran cantidad de polvo ya que nadie entra más aquí Candy ¿te importaría abrir la ventana? quitándole el polvo Terry abrió el piano mientras la muchacha se disponía a abrir ambos postivos la habitación se inundó de olor de la hierba después de la lluvia del azul cielo que se había tornado claro de nuevo después del aguacero de repente Terry empezó a tocar una alegre y rítmida melodía ¿cómo se llama esta pieza? preguntó Candy colocándose detrás de él mientras continuaba deslizando los dedos sobre el teclado el muchacho se giró con aire irónico y respondió es una improvisación el título es Tarzán Pecoso y la monita oh basta Terry con aire le dio un ligero empujón pero él reaccionó teatralmente y se dejó caer al suelo arrastrando la silla con él el aire se llenó con sus risas escondida escondida detrás de la puerta de par en par Elisa los observaba con ojos ardiendo en ira preocupada por el estado de Terry Elisa había decidido reunirse con Terry en la villa seguramente pensaba que el muchacho debía haber sufrido un ataque de fiebre repentino y de lo contrario no había filtrado la fiesta ni siquiera sin avisar la puerta de hierro de la residencia estaba entreabierta y ella la había cruzado sin dudar del otro lado el descuidado jardín había visto entre la vegetación estival un caballo blanco atado a la sombra de un árbol eso en particular le había quitado la duda y lo sabía Terry tenía la intención de unir la fiesta blanca montando aquel caballo sonrió llena de sí misma me pregunto cuando este se pondrá al verme a buscarlo en persona tocó la puerta con fuerza y llamó varias veces pero nadie se presentó sin embargo la puerta principal estaba abierta y estaba convencida de que sería excusada por entrar sin permiso de hecho entraría sin ser vista para darle una sorpresa así que había recorrido triunfalmente el oscuro pasillo y desde una de las habitaciones había oído provenir el sonido del piano y de la alegre risa se había dirigido en aquella dirección al principio no podía creer el espectáculo que se le estaba presentando delante escondida en las sombras fue invitada por tal furia que le pareció casi que iba a vomitar el corazón candy nunca te perdonaré por esto que hace una mendiga como ella con Terry que vergüenza olvídalo no te voy a ser nunca jamás la muchacha se mordió fuertemente los labios no te voy a ser 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 Gracias por ver el video.